Yo canto por Chile, por loco. Yo canto por Chile. Yo canto por Chile. Este es de diciembre. Te invitamos a ser parte del primer festival a beneficio de las familias más excluidas de nuestro país. Las bandas nacionales. Nos unimos. Ningún Chile. Más justo. Te invita. Techo para Chile. Te quiero ver. Te quiero ver.